Entrenado como aviador y listo para surcar los aires, un accidente lo apartó de su carrera y lo orilló a acuatizar para convertirlo en Jacques Cousteau, el conquistador del continente azul. Jacques Cibes Cousteau nació el 11 de junio de 1910 en París. Fue un oficial naval francés, explorador, investigador, documentalista, fotógrafo, inventor y amante del mundo submarino. En 1943 inventó junto con su amigo el ingeniero francés Émile Gagnan el pulmón acuático, un dispositivo revolucionario que a partir de entonces permitió a los buzos respirar bajo el agua sin la necesidad de un tubo de aire desde la superficie. En 1948 compró el Calipso, un barco dragaminas con el que navegó hacia un mundo entero por descubrir. A bordo del Calipso, Cousteau se aventuró, investigó, exploró, descubrió y compartió las maravillas del océano. El entonces capitán defensor del ambiente marino, entre 1967 y 1976 filmó 36 programas televisivos que componen la afamada serie El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Consolidado como investigador oceanográfico y biólogo, obtuvo numerosos reconocimientos entre los que destacan Comendador de la Legión de Honor, la medalla Benjamín Franklin, oficial de la Orden del Mérito Marítimo, Premio del Centenario de la National Geographic Society, el Premio Internacional sobre el Medio Ambiente otorgado por Naciones Unidas y el Oscar al Mejor Documental por The Silent World. Cousteau murió en 1997 a los 87 años. A pesar de la controversia que años después de su muerte lo señalaba por crueldad animal, el legado de Jacques Cousteau permanecerá. Creó una nueva forma de comunicación científica. Mostró la vida submarina al gran público a través de más de 115 documentales de televisión y películas. Contribuyó a la medicina submarina, descubrió nuevas especies submarinas y sobre todo fue un gran defensor y custodio del medio ambiente. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.